Hola, ¿qué tal? Soy Verónica de la Campa. Bienvenidos a su cápsula de estatus. Hoy conoceremos a los expertos conocedores de servicios de yates de lujo, Fresher Yates. Bienvenidos. Nos encontramos con el señor José Luis Arana, director de Fresher Yates en México. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, gracias, Verónica de los órdenes. Platícanos un poquito qué es Fresher Yates. Mira, Fresher Yates México es parte de una corporación internacional que tiene oficinas en varias ciudades del mundo y es una empresa que se dedica básicamente a la compra y venta de barcos. Aunque tenemos principalmente cuatro áreas de servicio, que es la que te mencioné. Tenemos la parte de renta de barcos, que es la parte que se llama charters. Tenemos la parte de administración de los barcos de la clientela que nos compra y administramos sus barcos. Y finalmente el área donde proporcionamos tripulación. ¿Cuándo nace Fresher Yates? Fresher Yates debe tener un poquito más de 30 años de haberse constituido. Y la idea de la constitución de Fresher se debió a que el grupo Asimut Benetti, en asociación con Bishops, decidieron formar una empresa de brokerage que les permitiera vender marcas afuera de las de ellos, que son Asimut y Benetti. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en México y por qué México? Mira, a la corporación internacional le faltaba presencia en México, que es un mercado muy importante para el nivel de clientes que son los clientes que atendemos para barcos de gran tamaño. Y Fresher consideró que México era una plaza importante y me pidieron que lo representara hace un poquito más de tres años. Quiero pensar que una vez que me dedico a comprar un barco, ustedes me dan todos estos servicios, incluyendo la tripulación. Toda la administración del barco que requiere mantenimiento, traslado, tripulación. Nosotros con el área de administración nos encargamos de todo. Se te cobra una cuota fija mensual y nosotros somos responsables de toda la administración y tú no te preocupas de nada más que de usar tu barco. Muchísimas gracias, José Luis. Definitivamente una vez que navegas en un yate, te cambia tu mundo. Un lujo que solo gente con estatus se puede dar. Soy Verónica de la Campa y los espero en su próxima cápsula de estatus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!